Y que no se acaben las mujeres, porque no podemos vivir con ellas, pero menos sin ellas, ¡Mamá, Gustavo! Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las sandías, se acaban las bocas, y la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Y que no se acaben porque a los hombres nos gustan, gordos, plantas, hechas para un duro, duro, salgan, las mujeres hacen que se congelen la raza, y cuando terminan de decir en la cara, Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Rit, sabor, panda, costado. Y la cosecha de mujeres nunca se acaba Y no nomás, qué bonito, muévelo, muévelo Sabroso, sabroso Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las cibonas, se acaban los melones Se acaba la sandía y se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres nunca se acaba Y la cosecha de mujeres nunca se acaba La cosecha de mujeres nunca se acaba La cosecha de mujeres nunca se acaba Vénganse a tocar, vénanse pa' allá Yo los quiero a ver, digan dónde salen Vénganse a sal y nos quieran gozar Y que la cosecha siempre dure más Y la cosecha de mujeres nunca se acaba Sol decito, sol decito Y este es el ritmo de Oaxaca Bata, costado Y la cosecha de mujeres nunca se acaba Y la cosecha de mujeres nunca se acaba Y la cosecha de mujeres nunca se acaba ¡Gracias!